Uno lo recibe con una sonrisa porque además él nos hace reír y en sus espectáculos, ¿verdad? En sus apariciones de televisión y está aquí con nosotros ahora, sí, Germán Medina. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, un gusto conocerte. No nos conocíamos, no sé, capaz que nos conocíamos, pero yo te vi muchas veces y muchos años de mi vida y de verdad es un placer estar acá, sinceramente. Pero qué bueno. No, de verdad, de verdad, está buenísimo. Yo soy muy nuevo en los medios. Hicimos un programa juntos. ¿Qué programa? En Canal 12. ¿Qué programa hice contigo yo? Sí, hicimos un programa que estaba el chino Recoba. No, te confundiste. Ah, ¿no eras vos? Ay, no. ¿Fue tu doble? Sí. ¿Y eso te pasa muy a menudo? ¿Que tenga doble? Sí. Y lo que pasa es que soy tan poco, a ver, soy tan poco confundible porque soy medio, tengo una cara como media, a veces la gente me dice, oh, sos como serio, tenés, difícil. Obviamente que todos nos deban haber pasado, vos te deban haber pasado también, que te digan, bueno, te pareces a, o conozco un amigo que se parece a vos, pero doble no, doble por ahora no he tenido, ojalá que tenga doble y que toda la plata vaya para mí, ¿verdad? Por supuesto. O sea, cobrar por dos es lo que todos querríamos. Claro, y que vaya a trabajar por vos. Eso sí, me encantaría. Germán, ¿cuándo te diste cuenta que podías hacer reír a la gente? Bueno, en realidad, eso es una cuestión que uno la va transitando. No es que un día uno se levanta y dice, bueno, yo puedo ser gracioso o lo puedo hacer de forma profesional. Eso último, mucho menos. Eso está absolutamente alejado de mi crecimiento como persona. Uno va, yo me crié en los 90, donde decir que uno era comediante a su familia era casi como un destierro familiar. Una cosa como decir, bueno, quiero ser artista. Se me fue despertando el humor porque lo fui encontrando a medida que fui viviendo. O sea, me disfrazaba de algún familiar mío, hacía alguna gracia con mi familia, como muy, de forma muy amateur y muy momentánea. Pero después eso paró por un buen tiempo porque en los 90, insisto, había que estudiar y había que trabajar y había que ser alguien en la vida. Hoy también hay que estudiar y trabajar. Exacto, pero en ese momento no se tenía en cuenta como el arte, como una forma de trabajo y de desempeño para un adolescente. Decir, ah, está bien, querés ser artista, me parece fantástico. No era tan común. Era bastante más difícil de aceptarlo. Hoy lo vemos. De hecho, sin ir más lejos, la opción artística en la educación existe hace poco tiempo. Entonces, fue todo un tema y empecé a hacer otras facultades, otras cosas, hasta que empecé a descubrir que me gustaba el humor y encontré una especie de curso de stand-up, cosa muy rara, insisto, hace de esto 14 años. Y bueno, no me fui más. Encontré una vocación, encontré algo que me representa, laboralmente hablando. Algo que me hace bien, que me hace feliz. El humor no es para cualquiera. Y el humor hace pensar muchas veces a la gente en algo tan repetido de que el individuo se pasa todo el día haciendo chistes y se despierta sonriendo. ¿Cómo es tu vida? Bueno, es una linda pregunta, cómo es tu vida. Yo estoy de acuerdo, el humor no es para cualquiera, pero no lo digo desde el punto de vista... El drama tampoco es para cualquiera. Ni hablar, pero yo soy muy defensor de que el humor en realidad se hace en serio. Hay una diferencia muy grande que por lo menos para mí se considera humor o no, que es cuando una persona genera humor a medida de un resultado o a través de un resultado o desesperadamente está buscando el humor. Hay como formas. Y hay una diferencia entre vos podés ser el más gracioso de tu grupo y después laboralmente hablando el humor no sucede. Entonces, en mi vida en general soy esto. Soy una persona súper reflexiva, seria, tranquilo. Porque suelo dar desilusiones a veces a los que me conocen. Soy cero... A ver, no es que sea una persona que me enoje, por ejemplo. Eso no me enoja prácticamente nada. Y todo lo contrario a lo que aparece en el escenario. Porque en el escenario yo utilizo mucho el humor como catarsis. ¿Viste? Entonces, bueno, hablo de X cosas, de los trajes o de las mesas y empiezo a hacer toda una catarata de... Disquisiciones. Claro, claro, exactamente. Porque tiene que ver con eso para mí el humor también, con la observación y con tener una postura ante las cosas. Por eso es la diferencia entre hacerse gracioso y serlo. Y no es que yo me considere que sea mejor o peor, sino que en mi caso, como lo de tantos colegas, bueno, es un laburo, es un trabajo. Entonces tenemos que tener... Como el periodista tiene que tener la observación y estar como entendiendo de qué va la cosa, bueno, el humor también tiene que ver con eso. Sí, seguramente. Ahora hablamos de eso. ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací en Montevideo, nací en La Guada, nací en Fernández Crespo. ¿Tú es hincha de Aguado o de Gois? ¿Vos sabés que del básquetbol no, no, nunca? He ido a ver a Cordón cuando era muy chiquito, que ahora justo Liliana da Silva, colega de ustedes, dice, amiga mía, me quiere hacer socio de Cordón y le mandamos un beso grande porque la adoro, una gran compañera de trabajo además en la radio, en Sarandí, y me ha querido llevar un poco a ella. Pero no tengo la... Viste que el que le gusta el básquetbol le gusta y le encanta y es una pasión. Nunca fue algo mío, viste. ¿Familia chica? Bueno, sí. Sí y no. A ver, era familia grande, pero se fue como achicando, como todo en la vida, ¿no? Tengo un hermano que es más grande que yo y mis papás, por ejemplo, que ellos y la familia cercana absolutamente nada que ver con el arte, pero nada ni de pasada. Sí. O sea, mi hermano abogado, un tipo muy formado a nivel laboral, gerente, emprendedor, empresario, viste, algo que se ha totalmente alejado a mi vida y eso está buenísimo. Lo raro para mis padres, ¿no? Criar a dos niños prácticamente, bueno, llevamos dos años de la misma edad y que salgan totalmente distintos. Pero bueno, es parte de... Yo es papá. Soy papá. Sí. La mayor parte de mi vida soy papá. ¿Te gustaría que... o harías lo mismo que hicieron tus padres cuando le dijiste, voy a hacer humor? Bueno, no, es que justamente eso que te decía. Cuando yo me refería a que había que estudiar y trabajar y ahora también, la diferencia era que, bueno, empezamos a entender de que como papás y como sociedad, y es un aprendizaje para todos, que hoy en día, por ejemplo, se escucha mucho más a los niños y a los adolescentes sobre, de verdad, cómo se sienten, qué quieren hacer. No es vos hacés lo que quieras de tu vida, que eso se nos dijo siempre. Pero había una cosa de, bueno, hacé lo que quieras con que seas feliz, pero había como una cosita adentro de decir, ay, ojalá que sea, ojalá que vaya. Yo crecí también entendiendo que si vos no te recibías de una universidad, no eras nadie. Y en esto no estoy... Clase media típica. Claro. Y en esto no estoy diciendo que no esté bien estudiar, todo lo contrario. Es lo mejor que te puede pasar. Estudien todo, todo lo que puedan. Pero no quiere decir que la valía de la persona está en su nivel académico. Entonces, por supuesto que si mi hijo quiere ser artista... A ver, tiene una mamá artista también. Claro. Su mamá Lucía y yo, obviamente. Nosotros no queremos tirarlo para ningún lado, pero es indudable que tiene inclinaciones artísticas. Lucía, la mamá de Mateo, cuando lo tenía en la panza a Mateo de ocho meses, todavía estaba haciendo carnaval con Mateo de ocho meses. O sea, claramente hay toda una genética ahí que va a pesar en algún momento. ¿Qué quiere hacer con eso? Será cuestión de él. Los papás estamos para acompañar, realmente para acompañar. Has llevado a miles de personas a tus espectáculos. No, yo no he llevado a nadie. Fueron solos. Fueron solos. Sí, sí, sí. Fueron solos. Está bien. ¿Qué significa tener allí delante? Porque una cosa es estar frente a la cámara de televisión, donde te da la impresión de que estás solo, absolutamente solo, con los camarógrafos, el sonidista y unas pocas personas y mucho silencio. Y otra cosa es estar esperando centenares de personas o miles de personas estar esperando concretamente que la hagan reír. Es decir... Bueno, eso último que dijiste es fundamental. Exactamente. Eso es fundamental. A ver, la predisposición al que un espectáculo artístico, en este caso humor, la predisposición es un porcentaje muy grande del resultado de algo artístico. O sea, si yo me predispongo como público a que no me voy a reír contigo, quizás me hagas reír, pero mucho menos que si no hubiese llegado predispuesto. Entonces eso de que me hagan reír, eso es precioso. Cuando la primera parte de la pregunta, yo soy un agradecido. A ver, es increíble. Todo eso que decís es increíble. Yo hago una nota, lo veo, a veces me pasan un video, me dicen, vos, yo estuve acá. Hay algo que pasó con el teatro de verano, que fue algo bastante grande en su momento y después lo adelanté en la arena el año pasado, que me pasó increíblemente y por eso es hermoso, que mucha gente se tomó el proyecto como parte de esa persona. Esta cosa de compraban la entrada y me decían, una menos, vos, estamos ahí. ¿Entendés? Esa cuestión, para mí cuando el arte trasciende el mero hecho de un artista arriba del escenario y el público que paga una entrada y lo ve, que me parece que las redes, por ejemplo, han llegado también para eso, para generar comunidad, para generar un intercambio, para que la gente también tome como parte tu proyecto. Obviamente nadie va a vivir los sueños ni pretendería yo que vivan los sueños como los vivo yo, porque para mí es un sueño en el que estoy. O sea, de verdad, yo lo estoy disfrutando enormemente, con muchísima responsabilidad, pero toda esa gente o muchas de ellas son gente que capaz que fue a otro espectáculo más chico y mañana, ok, ahora que tengo un espectáculo nuevo que estoy haciendo ahora que voy a hacer en el movie, también va a ir. O sea, el tamaño no hace a la cosa. El tema es que, bueno, entender de que no es mi show y bueno, vos venís y a verme. No, no, estamos todos en un mismo espacio. Yo tengo un escenario, ya tengo la luz, ya la entrada dice mi nombre, qué más poder quiero, no necesito, yo sacámelo. Ahora estamos todos juntos acá. Ahora, Germán, tenés mucha gente joven contigo, es decir, gente joven que te sigue. ¿A qué se debe ese...? Porque no es fácil la gente joven sintonizarla. Tú sos una persona joven, por supuesto, pero no es fácil sintonizar. El joven es una persona más bien cítrica con todas las cosas. Bueno, es muy volátil. Hoy en día estamos como públicos todos nosotros, seguramente a menor generación más volatilidad de espectador. O sea, nos cansamos rápido de las cosas, queremos cambiar rápidamente. Yo no tengo idea, no tengo una fórmula, tampoco es algo que yo pueda aconsejar o decir. yo te puedo decir qué hago yo y qué me gusta hacer, que es un poco lo que hago, que tiene que ver con ser un observador de las cosas que nos pasan. Cuando yo hablo de... Vos hablaste hoy de la clase media. Bueno, esta cuestión, trazar ahí una línea transversal ahí y meterme ahí y ponerle lupa a todo lo que miro. El humor es eso, es poner las cosas donde no estaban, es tratar de mirar un poco más, un poco más y cada año un poco más. Has currado pila con el terraja uruguayo. Bueno, eso en realidad tiene que ver con eso. Bueno, háblame un poquito del terraja, a ver, el terraja nuestro. Bueno, el terraja básicamente tiene que ver, yo siempre digo que la palabra terraja, por lo menos en mi concepción, no la inventé yo, obviamente, simplemente yo la utilizo porque me parece divertidísima. Terraja no tiene que ver con la economía, vos podés tener mucho dinero o muy poco dinero y ser terraja igual. Terraja es una forma de ser ante la vida, es como vos te enfrentás a las cosas, intentar sacar una ventaja, ir a un hotel y en el desayuno comerte hasta que, ¿entendés? En un tenedor libre comerte todo hasta el ataque al hígado. Y no tiene que ver con la economía, tiene que ver con cómo sos y llevarte, yo qué sé, si en un hotel agarrás una bebida del frigobar, vas a un supermercado, compras la misma y la pones adentro, ¿entiendes? Porque no la vas a pagar porque vales 10 dólares ahí. No importa. Y esto yo lo he contado en lugares donde hay gente de mucho dinero y gente de poco dinero y todos hacemos más o menos lo mismo en ese nivel. Por eso siempre aclaro que no tiene que ver con tu poder adquisitivo, sino que tiene que ver con cómo somos. Si el uruguayo es así, somos de sacar una detajita, de estar... Es la buena, la chica, clase media, clase media, esta cuestión de no estoy acá, no estoy acá, pero es eso, no mucho más. ¿Qué te hace reír un hombre o una mujer? Estoy hablando de humoristas, ¿no? Ah, que te diga... ¿El femenino o el masculino? Sí. ¿Que te digan hombres? ¿Masculino mi hijo? Ah, sí. La persona que más me hace reír en la vida. Mi hijo es una cosa que no se puede explicar. Mi hijo... Lo que pasa es que, claro, tiene seis. Tiene seis, exacto. Y entonces está creciendo y a medida que crece vamos encontrando planes en conjunto con él y vamos encontrando cosas que nos vuelven... Obviamente, dentro de los roles de padre e hijo encontramos cosas que de yunta, ¿viste? De, bueno, estamos juntos, hacemos esto y hacemos... hacemos chistes para con la gente en la calle, ¿entendés? O sea, cosas propuestas por él, ¿viste? Ay, papi, vamos a jugar que nos estamos riendo y para que la gente piense que nos estamos riendo. Cosas que vos decís, vos, solo se le ocurren a un niño que está, obviamente, estimulado por una cuestión artística. Y mujeres, habría un montón. Para seguir con la... En este caso, es mi ex, pero es la madre de mi hijo, Lucía Rodríguez, me parece una excelente humorista. Una excelente humorista. Lo es. Y además muy talentosa y que conozco, si no voy a hablar de ella porque ella es la que tiene que hablar de ella misma, pero conozco también su proceso laboral porque lo viví y que se merece el reconocimiento de la gente. Es así. Sí. Así que, bueno, eso te nombro como masculino y femenino para quedarme cerca. Ahora, cuando te querés reír, ¿a quién ves? ¿A quién buscas en YouTube, por ejemplo? Qué buena pregunta. A mí me gusta... Yo me río de las cosas primitivas muchas veces. Cuando alguien se cae, siempre que no se lastime. Me parece de las cosas más divertidas que hay. Pero cuando a alguien le pasa algo, las jodas como más sanas, esas que están en TikTok, en YouTube, en todos lados. Vos ponés, por ejemplo, con mi hijo ponemos, le recomiendo a la gente, ponemos videos que se llamen, por ejemplo, No vas a parar de reír. Y hay como diferentes niveles. Hay uno que es No vas a parar de reír fuerte y hay otro que es imposible, no sé qué. Entonces son videos de niños. Los niños me hacen reír un montón. ¿Por qué me hace reír el niño mucho? Porque el niño tiene esa pureza que no tiene el adulto. Claro. Y no tiene ese vicio. El humor, cuanto menos lo intentes, No tiene límites. Es más gracioso. No tiene límites también. Pero el humor, cuanto menos lo intentes, cuanto yo menos te lea que vos me estás intentando hacer reír, más gracioso vas a ser. Y uno cuando va creciendo, va adquiriendo mecanismos y formas para tratar de coaccionar en el buen sentido a la risa del público. Si vos reíte acá, ¿viste? Bajo el micrófono y te miro, ¿viste? Y miro a la gente ahí. Porque ese es el momento que tenés que reírte. Y no, cuanto menos guionado esté, entre comillas, todo ese movimiento, es mucho más gracioso. Por eso insisto, videos de niños me parecen maravillosos. Con respuestas que salen, los niños van creciendo y van diciendo cualquier cosa a los padres. Y salen desde la pureza absoluta, inocencia. Eso me hace reír mucho. Te manejas mucho, te expresás mucho con la gestualidad. Sí. Mucho con la gestualidad. Especialmente en televisión. Es más difícil en un escenario porque... La distancia. Exactamente. Sí. Pero cuando el lente o la lente de la televisión se acerca a ti, tú estás como consciente y te manejas mucho con la gestualidad. Incluso en la publicidad. Incluso en la publicidad. Bueno. Cuando haces publicidad. Sí. Yo creo que, mirá, te voy a ser muy sincero, esa es una... Es algo que lo tengo de mí o no es algo que lo practico o lo ensayo o lo intento hacer a propósito, sino que es algo que lo tengo pero me ha traído grandes alegrías y grandes decepciones porque la alegría es, bueno, cuando un chiste necesita o cuando algo que vos estás haciendo necesita la máscara, necesita la gestualidad para apoyar porque cuando uno hace humor, por más que esté guionado o lo que sea, no tiene que estar divorciado de lo que está pasando con tu cuerpo y con tu gestualidad con lo que vos estás diciendo. Claro. Si hay un divorcio, ahí la gente no conecta. Claro. Si yo estoy desesperado, mi cara tiene que estar en desesperación. No es algo que uno actúe demasiado y ahí soy hoy y la decepción que me ha llevado es a que, por ejemplo, he hecho casting en su momento, ahora ya no hago más, pero he hecho casting en su momento, no hago más porque en todos me bochaban pero porque, claro, vos querés hacer algo de cine o algo como más chiquitito y la gestualidad acá, ¿viste? Y poner la cara así y te decían menos, menos. Sí, claro. Y para mí estaba haciendo mucho menos, ¿viste? Para mí estaba con la cara así, pero en realidad estaba así, ¿entendés? Entonces te decían, no, no, es mucho menos, Germán, es mucho menos, es mucho menos, hasta que, ah, dije, bueno, no puedo hacer esto, no, porque la gestualidad bien colocada es algo bueno, pero si está exagerada también hay una distancia, lo que hablamos recién. Germán, una pregunta que tiene relación con una que te dice anteriormente. Sí. ¿Qué pasa con alguien como tú que tienes que hacer reír a la gente cuando pasa por un momento de la vida que no es feliz? Es decir, el individuo no es feliz, la persona no es feliz y cuando uno no es feliz es muy difícil no transparentarlo, ¿verdad? No recorrerlo, es más que un dolor de muela, es más que un esguince, es decir, la infelicidad recorre tu camino y recorre tu vida y tenés que hacer reír. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué ha pasado algún día? Muchas veces y me seguirá pasando porque la vida real no es la de los escenarios, la vida real es la otra, la que no se ve, la de las sombras más que la de las luces. Para mí, las personas tienen el valor ahí, ¿viste? Abajo del escenario es el valor real y ahí me pasan un montón de cosas como a todos y lo que pasa es que yo hace un tiempo opté y soy un privilegiado y un agradecido de que esta es mi fuente de laburo y es mi oficio, es lo que hago para vivir. Entonces, hay que sacar fuerzas muchas veces de donde a veces no se tiene, indudablemente, pero además tengo una suerte y eso es una suerte que no la elegí yo sino que vino dada que muchas veces el humor es catártico y es terapéutico y el humor a veces sirve no como para resolver cosas por lo menos a mí no me ha resuelto cosas de la vida pero sí funciona como un bálsamo por momentos. Es como el llanto, expulsás energías negativas que tenés adentro. y a veces grandes, lo he escuchado no lo digo yo, he escuchado a artistas que admiro incluso que han dicho que estando triste han escrito canciones hermosas también. Por supuesto. entonces tenemos esa posibilidad los artistas a veces. Además aprendemos mucho del dolor. Próximo espectáculo. Bueno, muchas gracias. El próximo espectáculo se llama Inseguro, es esto mismo. Sí. Hablo de un montón de cosas que tienen que ver con las sombras, no tanto con las luces. Es en el MUBI. Todavía no se estrenó y ya hay seis fechas que ya no hay más y la única que queda en este momento es el 5 de octubre. Así que estoy recontraagradecido con la gente. Gracias. 5 de octubre las entradas en movie.com.uy Eso lo pueden comprar ahora mismo y lo están viendo. Agarran el celular o la computadora. Si no se van a boletería del MUBI la compran. 5 de octubre en el MUBI Montevideo y después toda la gira por el interior que hago todos los años en todos los departamentos que va a arrancar el 9 de septiembre en Maldonado después 21 y 22 en Durán y en Tacuarembó. Qué bueno, Germán. Estás haciendo dinero. ¿Qué es hacer dinero? Es una buena pregunta. ¿Hacer dinero? Vivo perfectamente bien. ¿Podría hacer mucho más? Sí. Pero estoy hace un buen tiempo por ejemplo eventos privados que me llaman mucho para hacer callamientos que se pagan muy bien que es de lo que viví muchos años hace un buen tiempo por una cuestión de que no lo disfrutaba tanto estoy eligiendo no hacerlos hace ya un tiempo. Entonces soy un privilegiado porque vivo bien de hacer reír. O sea es más te lo digo respondiéndote la pregunta si hago dinero o no. Vivo bien y no le falta nada a mi hijo ni a mi familia cercana de las cosas cotidianas intentando hacer reír gente. ¿Y a los amigos? ¿Eh? ¿A los amigos? No, a los amigos no me da para tanto. ¿No? Trabajo en la tele ¿De dónde viniste vos? ¿Vos no trabajaste en la tele 30 años? ¿Cuántos? Sí, 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 sí. Está muy bien. Más o menos. Está muy bien. Después hablamos ¿te parece bien? Dale, claro. Germán te deseo lo mejor muchas gracias gracias por la nota un placer te deseo lo mejor vamos arriba un placer señores gracias